Candy, cada día que estamos durmiendo tú y yo juntos, Candy, cada día estamos más inigualables Sí, mi Albert, sí Igual que a mí, que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar Doy la espalda y me da vuelta y me voy Y yo te veo a través de la ventana Cuando te vas y llorando me dan ganas de decirte ¿Qué me dirás, Candy? Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando, nos dejamos de lado el orgullo y volvernos A dormir juntitos No, tú, a ti te toca, Candy A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A ti, pecosa A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que empaña nuestro amor Candy, tú y yo juntos aquí por toda la eternidad en la Casa Magnolia No,%, no No, no dad